Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Lillian Deschami, donde nos sumergimos en las maravillas de la fe, la ciencia y las increíbles historias que dan forma a nuestras vidas. Hoy, estamos desvelando una verdad inspiradora que toca el núcleo mismo de nuestra existencia. La creación. Prepárense para un viaje inolvidable mientras exploramos la sexta creencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que trata sobre cómo Dios creó el mundo en seis días literales y estableció el sábado como un recordatorio perpetuo de su increíble obra. Imaginen despertar en un mundo fresco y nuevo, cada brisna de hierba, cada estrella en el cielo, meticulosamente creada por un creador amoroso en sólo seis días. ¿Suena increíble? Quédense con nosotros para descubrir cómo esta creencia fundamental no sólo da forma a nuestra fe sino que también ofrece profundas ideas sobre quienes somos y nuestro propósito en este hermoso planeta. La creación de la Tierra por Dios se encuentra en Génesis capítulos 1 y 2. En el principio, Dios creó los cielos y la Tierra. Durante seis días, Dios habló y el universo respondió. La luz atravesó la oscuridad, los continentes y océanos se formaron, y la vida estalló en una explosión de creatividad divina. Cada día, aparecía una nueva maravilla, culminando en la creación de la humanidad. Día 1, Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz, separando el día de la noche. En el segundo día, Él creó el cielo, formando una bóveda para dividir las aguas. El tercer día, trajo la reunión de las aguas en mares, y apareció la tierra seca, brotando con vegetación. En el cuarto día, Dios puso el sol, la luna y las estrellas en su lugar para gobernar el día y la noche, y para marcar las estaciones, los días y los años. El quinto día vio las aguas llenas de criaturas vivientes, y los pájaros tomaron el cielo. En el sexto día, se crearon los animales terrestres, y finalmente, la humanidad, la obra culminante de la creación. Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, a su propia imagen. Esto significa que llevamos una parte de lo divino, reflejando su gloria, amor y creatividad. Se les dio dominio sobre la tierra, confiándoles el cuidado y la administración de toda la creación. Imaginen el honor y la responsabilidad que se nos otorga. Ser creados a imagen de Dios nos da una conexión única con nuestro Creador. Tenemos la capacidad de pensar, amar, crear y cuidar el mundo que nos rodea. Esta responsabilidad se extiende a cada aspecto de nuestras vidas, desde la forma en que nos tratamos unos a otros hasta como cuidamos el medio ambiente. En el séptimo día, Dios descansó, estableciendo el sábado. Este día es un memorial sagrado de su poder creativo y amor. Es un momento para que nos detengamos, descansemos y nos reconectemos con nuestro Creador, reconociendo su mano en todo lo que nos rodea. El sábado es más que un día libre, es un don divino destinado a nuestro bienestar. Es una oportunidad semanal para pausar nuestras vidas ocupadas, reflexionar sobre las bendiciones de Dios y rejuvenecer nuestras mentes y cuerpos. Es un recordatorio de nuestra relación con Dios y su presencia continua en nuestras vidas. Esta creencia está arraigada en la Biblia, con escrituras como Génesis 1 a 2 que detallan el relato de la creación y Éxodo 20, 8-11 que enfatiza la importancia del sábado. Estos pasajes ofrecen un relato histórico y auténtico de la actividad creativa de Dios, revelando su carácter y propósito para la humanidad. En Génesis 1 a 1, leemos, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta simple pero profunda declaración establece el escenario para toda la narrativa de la creación. Éxodo 20, 8-11 nos recuerda, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos versículos no sólo destacan la obra creativa de Dios sino también su deseo de que descansemos y nos conectemos con Él. Entender la creación nos da profundos conocimientos sobre nuestra identidad y propósito. Nos anima a cuidar nuestro planeta, apreciar la belleza que nos rodea y reconocer lo divino en nuestra vida cotidiana. No se trata sólo de un evento histórico, se trata de vivir en armonía con el diseño de Dios. Cuando entendemos que somos parte de la creación de Dios, cambia nuestra interacción con el mundo. Nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y su impacto en el medio ambiente. También nos ayuda a construir comunidades más fuertes y compasivas, donde nos apoyamos y elevamos unos a otros. Consideren una historia de nuestra propia comunidad. Conozcan a Sara, quien encontró consuelo en el sábado durante sus momentos más estresantes. Su testimonio de experimentar paz y restauración cada semana es un poderoso recordatorio del amor y la provisión de Dios. La historia de Sara es un testamento del poder transformador de entender y observar el sábado. Durante un periodo particularmente desafiante en mi vida, el sábado se convirtió en mi refugio. Era un momento para desconectar del caos y reconectarme con Dios. Cada semana, me encontraba renovada y fortalecida, lista para enfrentar lo que viniera. Esta experiencia profundizó mi fe y comprensión del amor de Dios. Amigos, si este mensaje resuena en ustedes, si sienten la belleza y el poder de la creación en su corazón, los invitamos a profundizar más. Denle me gusta, suscríbanse y compartan este video para difundir esta increíble verdad. Únanse a nuestra comunidad, Lili and Schammy, para más contenido inspirador. Si tienen curiosidad y quieren aprender más, envíen un mensaje de texto al 956-215-6073 o un correo electrónico a doxedo-arroba-gmail.com para un estudio bíblico. Nuestra creencia en la creación no se basa solo en la fe, él está respaldada por conocimientos teológicos y científicos de confianza. Desde la precisión del universo hasta la complejidad de la vida, todo apunta a un diseñador inteligente. Exploremos juntos estas maravillas, fundamentados en las investigaciones más recientes y basadas en evidencias. Los descubrimientos científicos recientes han proporcionado fascinantes conocimientos que se alinean con el relato bíblico de la creación. La afinación precisa del universo, la complejidad del ADN y la aparición repentina de formas de vida complejas, todos apuntan a un diseñador inteligente. Estos hallazgos no solo apoyan nuestra fe, sino que también inspiran asombro y maravilla ante las intrincadas obras de la creación de Dios. Recuerden, cada uno de nosotros es parte de esta grandiosa historia de la creación. No estamos aquí por casualidad, le estamos aquí por un diseño divino. Que esta verdad los inspire, les dé esperanza y los impulse a vivir cada día con propósito y gratitud. Déjame contarte una historia. Había una vez un artista brillante llamado Michael. Él ponía todo su corazón y alma en sus pinturas, cada una de ellas una obra maestra. Ahora, imagina a alguien mirando sus pinturas y diciendo, ¡Oh, eso solo ocurrió por accidente! No tendría sentido, ¿verdad? La belleza y la complejidad apuntan a un creador, a un artista con una visión. Así es exactamente con el universo. La intrincada danza de los planetas, la asombrosa diversidad de la vida, todo grita, diseño. Compartir este video muestra que te importan las grandes preguntas y que quieres iniciar conversaciones importantes. Y oye, si alguna vez te sientes perdido o solo, recuerda que eres parte de esta increíble creación, un universo diseñado con amor. Recuerden que Dios los ama. No están aquí por casualidad, le están aquí por un diseño divino. Búsquenlo por ustedes mismos en Jeremías 29 horas y 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Que esta verdad los inspire, les dé esperanza y los impulse a vivir cada día con propósito y gratitud. Muchas gracias por vernos, y que siempre sientan el amor del Creador en cada rincón de su vida.